¡Hola! En este vídeo vamos a aprender a calcular el área de un cilindro. El área de un cuerpo geométrico se calcula sumando las áreas de todas las superficies que lo forman. ¿Cómo calculamos el área de un cilindro como este? Si recordáis, para calcular el área de un prisma, lo que hacíamos era calcular el área de sus bases, calcular el área de sus caras laterales y sumar todas esas áreas. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues algo parecido. Vamos a empezar calculando el área de sus bases. Aquí en las bases lo que tenemos son círculos. Pues tenemos que calcular el área de uno de esos círculos y multiplicar ese resultado por 2. ¿Por qué por 2? Pues porque hay dos bases y las dos bases son iguales. ¿Recordáis cuál era la fórmula para calcular el área de un círculo? Pi r al cuadrado. Pues sabiendo esto, el área de las bases... El área de las bases va a ser igual a pi por r, que es el radio, al cuadrado. Pero ojo, hemos dicho que como hay dos bases, esto que sería el área de una de las bases, vamos a multiplicar por 2 para tener el área de las dos bases. Venga, pues vamos a calcular el área de una de las bases. El número pi, vamos con lo de los paréntesis primero, el número pi se corresponde con 3, 14. 3, 14, 16, ya sabéis que el número pi es un número infinito. Nosotros lo vamos a abreviar en 3, 14. El radio, ¿cuánto mide el radio de este círculo? Bueno, 4 centímetros y el cuadrado. Pues vamos a empezar a operar ya. 2, 3, 14 por 4 por 4, que son 16. 2 por 3, 14 por 16, el resultado de esta operación, 3, 14 por 16, es 50 con 24. Repito, 3, 14 por 16, 50 con 24. Y 50 con 24 por 2 es igual a 100, 48 centímetros cuadrados. Como veis, he ido paso por paso para que no os perdáis. Recordad, pi r al cuadrado, que es la fórmula para calcular el área del círculo, lo vamos a multiplicar por 2, porque hay dos bases que son círculos y son el mismo círculo. Entonces, pi es el número 3, 14. R, que es el radio de uno de estos círculos, 4 al cuadrado. Entonces, 3, 14 de momento lo dejamos. Y 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4 son 16. 3, 14 por 16 son 50, 24 y 50, 24 por 2 son 100, 48 centímetros cuadrados. Recordad, centímetros cuadrados, estamos hablando de áreas. Entonces, el resultado van a ser centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o kilómetros cuadrados, pero siempre elevado al cuadrado. Entonces, vamos a pasar este resultado aquí. 100, 48 centímetros cuadrados. Y borramos este de aquí. Y ahora, continuamos. Y ahora nos queda por calcular el área de las carras laterales. Pero un cilindro no tiene carras laterales, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el área de toda esta superficie. ¿Cómo lo hacemos? Pues para calcular este área lateral, lo que vamos a hacer va a ser calcular el perímetro de la circunferencia. Recordad, el perímetro de la circunferencia. Perímetro no es lo mismo que círculo. El círculo es todo esto de aquí, y el perímetro solo esto de aquí. Pues lo que vamos a calcular va a ser el perímetro de la circunferencia. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por la altura del cilindro. Y así es como vamos a obtener el área del resto de la superficie de este cilindro. Entonces, para calcular el área lateral, lo que vamos a hacer va a ser calcular el perímetro de la base, y esto lo vamos a multiplicar por la altura. Os recuerdo que para calcular el perímetro de una circunferencia, la fórmula es 2 pi r. Pues 2 pi r lo vamos a multiplicar por la altura. A ver, perímetro de la base. Va a ser, para que no os liéis, 2 pi r. Esta es la fórmula que vamos a usar. 2 pi r por la altura. Perímetro de la base por la altura. Mira, 2 pi r por la altura. Pues vamos a operar. 2 por pi, que pi es el número 3,14. Por r, por el radio, que antes ya hemos metido el radio, y eran 4 centímetros. Por la altura, que la altura, vamos a ver, ¿cuánto es la altura? 11 centímetros. 2 por 4 son 8, 4 por 3,14 son 25,12 por 11. Y 25,12 por 11 son 276,32 centímetros cuadrados. Recordad, centímetros cuadrados. Vamos a repetir. ¿Cómo se calcula esa área lateral? Tenemos que calcular el perímetro de la base, el perímetro de la circunferencia, y lo multiplicamos por la altura del cilindro. ¿Cómo calculamos el perímetro de la circunferencia? ¿Cuál es la fórmula? 2 pi r. 2 pi r. Y lo multiplicamos por la altura. Recordad que lo escribimos con una h, no con una a. 2 pi r es 2 por pi, que es 3,14, por el radio. La medida del radio es 4 centímetros. Y por 11, porque 11 es la altura. Operamos y 2 por 3,14 por 4 son 25,11. Con 12, perdón, por 11, que es la altura, da como resultado 276,32 centímetros cuadrados. Entonces, el resultado del área lateral, la medida del área lateral, son 276,32 centímetros cuadrados. Así que vamos a borrar ya esto de aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para calcular el área del cilindro? Porque de momento lo único que tenemos es el área de las bases y el área lateral, pero no el área del cilindro. Pues para calcular el área del cilindro, para calcular ese área del cilindro, lo que vamos a hacer es sumar el área de las bases, de las dos bases, que ya lo tenemos aquí, de las dos bases, más el área lateral. Pues vamos a ello. El área de las bases, 100,48 centímetros cuadrados, más el área lateral, 276,32 centímetros cuadrados. Lo sumamos y el resultado es 376,8 centímetros cuadrados. Esta va a ser el área del de este cilindro. El resultado son 376,8 centímetros. Fijaos todos los pasitos que hemos ido dando. Primero hemos calculado el área de las bases. Hemos calculado el área de una base y lo hemos multiplicado por dos, porque hay dos bases. Después hemos calculado el área lateral. Y cuando ya teníamos el área de las bases y el área lateral, el área de las bases y el área lateral, hemos sumado esos números y como resultado tenemos el área del cilindro, 376,8 centímetros cuadrados es el área de este cilindro. de este cilindro. La B身 de B-5, de este cilindro. La B-9, de este cilindro.